de la vida. Señores, estamos en otro programa de Algarabía TV por el veintidós y vamos a hablar de un elemento que para nosotros era esencial en la vida y hoy en día se ha vuelto el maldito de los malditos. Sí, y yo aquí con dos chicas plásticas. De esas que ves por ahí. Que ves por ahí. Esas que cuando transpiran sudan Chanel No. 3. Exactamente, ¿verdad, Toya? Pero no, no vamos a hablar de esa plástica, sino del plástico y quédense aquí porque va a estar buenísimo. Pues sí, aquí en Algarabía TV hablando del plástico. Como bien decía Pilar en la introducción, este es odiado plástico, odiado plástico, pero fue un invento que revolucionó al planeta, a la humanidad. Y es verdad, vivimos con plástico por todos lados. ¿Qué quesaría del mundo, piénsenlo ahorita? Sí, los toppers, las bolsas de plástico, todos los elementos de plástico, miles de cosas también de telas como el nylon, como la terlenca, como el celofán, como o sea, el celuloide mismo, o sea, el cine se pudo hacer posible gracias al plástico. Y luego toda esta nueva forma, digamos, de entender el mundo, que antes, por ejemplo, no podías llevarte nada empacado y ahora se puede todo empacado porque tienes el plástico. Exactamente. Pues es que el plástico, yo creo que es amigo y enemigo. O sea, igual hay un abuso de su uso, pero pues realmente de la mayor parte de las cosas, ahorita que estoy, veo aquí al foro y la base de la cámara es de plástico y lo que, o sea, son distintos tipos de plástico porque eso, para eso sí, hemos sido impactantemente creativos para usar muchos elementos distintos para crear distintos plásticos, pero simplemente estaba pensando en los lentes. antes los lentes eran de vidrio, se te caían y ya valían madre, ¿no? Sí, sí. Y ahora, fresco, lo levantas, lo limpias, te los vuelves a poner y es gracias a esas, este material. Oye, pero cuéntanos, ¿es un polímero? Es un polímero. Unos son polímeros y otros son ya más desarrollados, como el... Poliuretanos. Exactamente, que ya tienen que ver con productos del petróleo, pero los primeros no, no eran producto del petróleo. No. En el siglo XIX, en allá, digamos que medias del siglo XIX, Alexander Parkes fue el primero que experimentó con un material... ¿Empuso Park Elite, no? Algo así. No, no, Parkesine. 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 Y era un derivado orgánico de celulosa. Entonces, todavía era... Natural. De una resina... Natural. Natural, ¿no? De un árbol, ¿no? Y después ya el celuloide, que fue como el primer plástico, que es el del cine, que fue gracias a John Wesley Hyatt, que en 1868 produjo este primer plástico, esta celulosa. Y él mismo se le ocurrió hacer la delgadita. Y gracias a eso, la fotografía, porque ya existía la fotografía, el daguerrotipo, etcétera, pero se hacía sobre placas de cristal, de vidrio. Entonces, eran... Imagínate, el negativo sobre vidrio. No puedo creerlo. Y no, no sé, se quedaban fijas como negativos, pero después se caía, porque él no tenía la cualidad, el material para que se adhiriera. Y con la celulosa, con la invención de la celulosa, ahí, porque hay el... Es más, cuando se mojaba un negativo, no se ponía todo pegajoso. Bueno, yo nunca lo vi, porque yo nunca tuve un negativo en mis manos, pero tú sí. No un negativo, no de cine, de... Ah, de tu mamá, que nunca llevaba el rollo. De la cámara, que nunca llevaba el rollo. También son de celulosa. Y se puede pegar por la cualidad del plástico este, pero gracias a su flexibilidad y la posibilidad de tener grandes extensiones, pues el cine se ¿Cómo se llama el cine? ¿El cine? ¿Qué? La pantalla de... Celuloide. Celuloide. Celulosa. Y justamente las muñecas, hay unas muñecas que se empezaron a hacer en los años 40, que era la... Este... Que tienen la canción, la de... Yo ya me voy a mi casita, de sololoy. Eran muñecas de sololoy, justamente, que era sololoy es celuloy. 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 Y quedó en sololoy. Volviendo un poco a lo que decías al principio, tú dijiste todas las cosas que vemos, los toppers, los lentes, el nylon, etcétera. La ropa misma. Por eso, pero no es solamente eso, es lo que quería decir después de ti, sino que en la industria maquiladora, en la industria automotriz, en la industria, este, en todas las industrias se usa, se usa el plástico. Nosotros, como gente de a pie, pues, lo vemos en las cosas, este, comunes, ¿no? Como decían ustedes, pero es un, es un material que se usa en la aeronáutica, en, bueno, en todos lados. En todo, o sea, cualquiera. Las plumas son de plástico. Las plumas. O sea, todo es de plástico. La pluma VIX, sin el plástico, pues, no hubiera sido la pluma VIX. Ni tampoco el bolígrafo. Exactamente, no, no, y todo lo que tenemos, las cajas, los estuches del maquillaje, cualquier producto que compras, etcétera, entonces, ahí, ¿por qué? Pero ese gran problema es que todo lo que compras también es desechable. O sea, el problema del plástico es que no es caro, entonces, no lo puedes guardar. No, no, que era como tu estuche, tu polvera, que era de metal, y guardabas toda tu vida, y le vas rellenando de polvo. De polvo. No, y le ponías un, 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 este, una pompita donde la... No, ahora, toda la compras en el súper, son plástico, y tiras las cajas, y tiras las cajas, y tiras los, los, ¿no? Y tiras las bolsas, y tiras. Y se usa para los empaques, y entonces, todo sea altamente desechable. O sea, yo veo a la gente que pide comida, por ejemplo, en la oficina, bueno, ahorita ya la gente no está yendo a la oficina, pero cuando estaban yendo a la oficina, la cantidad de plásticos que te llegan... Para una quesadilla. Para una quesadilla, o si vas a un McDonald's, ¿cuántos plásticos te llegan? Pues yo del McDonald's no sé, pero del mercado sí. Entonces, este, que no es plástico, ¿cómo se llama? Unicel. Unicel. No, ese es peor. Ahí la quesadilla. Es peor. Y después le ponen una, un, un, como con lo que te dan el jamón, en el supermercado. Sí, 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 sí. Y después lo meten a una bolsa de plástico. Sí, no, no, no. Para llevártelo a la oficina, para una quesadilla. Sí, es el colmo. Ahora, hay de plásticos a plásticos, pero seguimos con los históricos que son bonitos. La baquelita, ¿se acuerdan de esos teléfonos antiguos? Qué bonita es la baquelita. La baquelita, que era de rosquita. Yo tengo un teléfono que era de la oficina de, creo que de mi abuelo. Ya no funciona, porque por cierto niño, si me está viendo, se ocupó de romperlo una vez, y entonces la baquelita era dura. Era muy dura. Y entonces, y muy pesada. ¿Cómo se usó la baquelita? Y por supuesto, era frágil. ¿Quién la inventó? Con el tiempo se va secando. La inventó Arthur, primero Arthur Smith, un inglés, la patentó allá, pero Leo Hendrick Backland. Backland. Este, fue el que lo hizo de una reacción de fenol de formaldehido y creó lo que él bautizó como Backlight. Backlight. Y les voy a contar una historia impresionante de este hombre, una historia. Ahorita que volvamos. Ahorita que volvamos. Y nomás les quiero decir una cosa, ya pocas cosas quedan de baquelita. No, no. Pocitas, no, para nada. No, porque es cara y es pesada. Y este celuloide también se usó, lo objetivo era hacer bolas de billar. Sí. Ah, sí, es cierto. La vaquenita eran bolas de villano, es cierto. No, el celuloide era para hacer bolas de villano. Bueno, pues vamos a un corte y volvemos. El marfil. El primer mausolo de la historia fue erigido en el año 353 a.C. No era la primera vez que se creaba un monumento en honor a quien había muerto, pero sí fue la primera vez que el monumento albergó las cenizas del homenajeado. La historia cuenta que fue mandado a ser por Artemisa II, la reina de Caria, una antigua ciudad en la actual Turquía, en honor a su gran amor, el rey mausolo, quien falleció tras una breve y extraña enfermedad. Lamentablemente, Artemisa no pudo ver el monumento acabado, ya que murió dos años antes de que fuera concluido. El mausoleo del Alcarnazo medía 45 metros de alto y tenía una escultura de bronce en la cima. Era tan impresionante que se convirtió en una de las siete maravillas del mundo antiguo. Al Garabía, minuto a minuto, nos hicimos de palabras y las pusimos en todos lados. Estamos aquí en El Garabía TV hablando del plástico, pero del plástico como todas las formas que tiene, toda la parte buena y mala del plástico. Y estamos hablando de la baquelita que inventó este señor Beigland. Resulta que el nieto de Beigland se llamaba Brooks Beigland, y era un tipo millonario. O sea, generaron una fortuna que ustedes no se pueden ni imaginar. Y resulta que este hombre, Beigland, se casó con una mujer que se llamaba Barbara Daly, muy guapa, que era Barbara Beigland, y tuvieron un solo hijo. Y hay una película que se la recomiendo mucho, se llama Savage Grace con Julianne Moore. Este niño, el que sale del hijo, es el de la chica danesa, ¿cómo se llama? Redmine, Eddie Redmine. Y el papá es también un actor muy conocido. Y se trata la historia justamente de este nieto de Beigland, que se casó con una barbara Daly. Tiene millones de dinero. Me acuerdo que dicen, oye, mamá, ¿por qué la gente trabaja? Ah, pues porque no tienen el dinero que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos que trabajar. Y el niño tiene una relación extraña con la mamá. Están todo el día viajando de países en países. Tienen casa en todos lados, en las Bahamas, en París, en Londres, en no sé qué, no sé cuánto. Y acaba teniendo una relación. El padre se va con una española, lo deja a la mujer. Y acaba teniendo una relación incestuosa la madre y el hijo. Y se la estoy contando y spoileando porque no la van a encontrar en ningún lado de esa película. Y al final de la historia, el hijo un día desesperado, con un cuchillo en la cocina, mata a la mamá. No me diga. Así acaba la historia de los Beigland. Y de hecho ya después de esto ya no tienen mucha fortuna y se queda ahí. La baquelita ya había sido vendida y ya no tienen ya. Así es. No, ya había sido. La baquelita, fíjate. Patentada. No, no, no. Ya había sido superada, digamos, por algunos otros productos. Por otros plásticos, exacto. Primero más baratos y después menos pesados. Pero es que se usaban los volantes de los coches. Sí, claro. Había un montón de autopartes, la perilla, la palagueras. Duraban toda la vida. Toda la vida. No era como ahora que el coche de repente... Le da el sol, se seca y ya empieza todo a tronar. Eso que dijiste que eran supermillonarias y no trabajaban, me acordé de Oscar Wilde, que decía que el trabajo es... La maldición de la gente bebedora. La maldición de la gente bebedora o los que no tienen nada que hacer, como Manolo. Es el refugio de los que no tienen nada que hacer. El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. Sí. Exactamente. Sí, eran millonarios estas personas. Oye, ¿y luego los discos qué es? ¿Es un acetato? Es un acetato también. Y es que la cualidad del plástico... Pero es un producto del petróleo, ¿no? Sí. Ahí ya empieza. Porque también es que también le dicen vinil, ¿no? La industria del vinil. Vinilos. Ajá. Tengo muchos vinilos. Vinilos. O lo puedo conseguir en vinilo, porque ahora como hay la diferencia entre un CD o un MP3 o vinilo, lo puedo conseguir en vinilo. Pero los discos más antiguos eran de baquelita. ¿Te acuerdas cuando decían? Los rompían así con una facilidad, se quebraban como platos. Los de 77 revoluciones. 38 revoluciones. Y luego ya eran muy gruesos. En casa de mi abuelita, yo los veía. Qué chistos discos. Aparte no tenían portada, como que los metían en álbumes así todos parejitos. ¿Y alguna vez los oíste? Yo sí alguna vez en el 78. Alguna vez, tía Eugenia, tía Nenita, alguien puso así uno de esos. Si había algo, había de música clásica en ese disco que sacaron. Pero el chiste de los plásticos es que les puedes dar cualquier forma. Ese es el mismo. Eso, a muy baja temperatura, le puedes dar cualquier forma. Puedes darle cualquier color. Y entonces todo se vuelve hermoso, bonito. Es bonito al tacto. ¿No? Tiene... No, y dura, además es dura, y dura, y dura, pues es el gran problema. Es lo bueno que dura y lo malo que dura muchísimo. Sí, bueno, en el artículo dice que tarda 500 años aproximadamente, depende del plástico, pero aproximadamente 500 años en... El unicel es el peor. ...degradarse. El unicel es el peor. El peor. Entonces ahí vas... Porque es altamente contaminante. Y lo usan mucho en la comida rápida. Y no se... Es el medio ambiente, es el que más tarda, es el de los 500 años. Oiga, pero ahorita nos decía Nicolás, que está en los controles, que el topper sí es el invento, ya hablábamos del topper aquí en este espacio, que el topper sí es el invento. Y mi mamá, el hecho que dura, o sea, digamos, la muestra de que este plástico dura, es que mi mamá tiene una jarra, cuando nosotros y yo que éramos chiquititos a tres años, una jarra de topperware azul. Sí, ahí está. Y ahí la tiene, todavía, o sea, vas a casa de mi mamá y ahí está la... Y ahí va, está, y vas a morir tú y yo, y la jarra va a seguir ahí. O sea, dentro de 500 años hay un güey en la playa, si es que sigue habiendo playas, va a haber un bote de leche, de crema o de yogur, y va a encontrar fideo. Fideo seco. Fideo seco. Pero quizás en Taiwán o en Tailandia, ¿no? Que vino de México. Oye, pero una cosa interesante es que justamente lo que dice Victoria, se le daba la forma que quiera, entonces por eso hay toppers de todo tipo de toppers. De todo tipo de toppers y envases de todo tipo de envases, sobre todo los de el PET, los de PBC, etcétera. ¿PET qué quiere decir? Poliotirin, no sé qué. Sí, algo así. Algo así. Que de hecho, yo tengo unos amigos que se dedican a eso, a recoger el PET y se lo vuelven a vender a Coca-Cola, o sea, recogen todos los zapatos de Coca-Cola, ellos lo procesan, el Mach y sus hermanos, lo procesan y le vuelven a vender el plástico o ya la materia prima a Coca-Cola para que rehaga los envases. Pero todo es industria o ya, todo el plástico que se produce, lo que es esto que hacen estos cuates, no llega ni al 10% de todo el plástico. No, 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 porque hay, fíjate, poliestireno, polietrafluorurodetileno, que es el PTFE, hay los poliamidas, los polipropilenos, por ejemplo, teflón, el teflón es un plástico, es de Dupont, están también marcas como Dacron, Mylar, Malinex, Tejín, Tejín, o sea, este... Nylon. Nylon. Likra. La Likra es otro plástico. Y luego están todos los polímeros cristal, que son todos los que se usan para los envases y las botellas de agua, que son altamente cristalinos, transparentes, súper, súper ligeros. Toda una gama de plásticos. Y hay unos que se pueden, no sé si se han fijado, bueno, vamos a la cápsula y luego sigues contándonos del plástico. Muy bien, Pilar nos va a hablar, como siempre, temas muy interesantes, nos va a decir cómo se maneja una cámara de televisión debidamente y cómo se puede, desde la cabina, cambiar portadas a gusto. Ah, ok. Ah, mira, muy interesante. Vamos. Pues sí, la palabra plástico viene del griego plásticos, que quiere decir moldeable, algo que se puede moldear, algo que puede tomar diferentes formas. Y de ahí una palabra interesante que es la plástica, que es justamente la parte del arte que se refiere a hacer cuadros o esculturas. Los artistas plásticos son todos aquellos que son escultores o son artistas que pintan cuadros como, por ejemplo, Diego Rivera o, por ejemplo, Henry Moore o, por ejemplo, Godin o muchos que han existido en la vida. Pero, por otro lado, también la palabra plástico se refiere también a algo artificial porque es algo creado por el hombre. Entonces, las chicas plásticas son aquellas que están muy artificiales y que se ponen un chichis de plástico, nalgas de plástico, pelo güero, lentes de contacto de colores y van por ahí siempre plásticas por el mundo. Ahora ya saben de dónde viene esta palabra. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de regreso en Agravía TV hablando y riéndonos sobre el plástico, aunque no nos deberíamos reír porque, como todas las cosas buenas de la vida, dicen que lo que te hace bueno y lo que te hace grandioso también te puede hundir. Y yo creo que una de las grandes cosas de la vida ha sido el plástico y que cambió la forma de hacer. Pero el abuso, sobre todo los gringos que tienen tanto dinero, que vienen en Disneylandia, que vienen en otro planeta y que su contaminación la mandan a países de tercer mundo, etcétera, es un nivel ya de que cada manzana viene envuelta en una red y luego un plástico. Y luego las compras y te les dan en otra bolsa, o sea, es un exagerado con... Los gringos es una cosa impactante lo que tiran de basura. De hecho, ¿sabes que los gringos solitos necesitarían 12 países? Si todo el mundo, si todo el planeta consumiera como los gringos, necesitaríamos 12 planetas para poder solventar lo que es el gasto y la huella de carbono que dejan. No, es increíble. Nosotros vivimos entre plástico cuando éramos niños. Todo era de plástico. Bueno, y todos los juguetes, toda la inuncia de juguetes. Esa es lo que iba, los juguetes, los platos, eso. Esa es lo que iba, justamente, dilo, dilo. Las pelucas. Las pelucas, las zapatillas. Que la peluca me alegría, déjenme decirles, que nosotros teníamos, no sé por qué compraban dos para cuatro, si éramos cuatro, pero bueno, dos, era una negra y una rubia. No, perdón, tenemos cada una, la nuestra, pero eran negras, eran, nada más había negra y rubia. La rubia era como dorada. Ajá. Y entonces, rubia, la más a Juli se le compró la rubia, y a nosotros las tres, Marisa, Janina y yo, teníamos café. Eso era un pleito por la rubia. Pero eran, ¿qué? Como unos cascos, ¿no? Como cascos, como el pelo de tu hijo. Como Playmobil. Ajá. Y había zapatillas y había... Ah, claro. Ah, sí, que te dieran unos resortes, te los ponías al primer paso. ¿Y qué valías el que tenías tú? Bueno, los aventureros, ¿no? Los hombres de acción. Los hombres de acción. Me movían el bracito así. No, pero tú de chiquito tenías tu kit de alegría del doctor. Ah, sí, claro, todo era de plástico. El estetoscopio. Ajá, sí. El lavatelégua. La cosa esa que es que para ver... ¿Cómo se va? Sí, para ver el oído. Y el maletín mismo era de plástico. El termómetro era de plástico. Padrísimo, padrísimo. Oye, las muñecas eran de plástico. ¿Ya se hablaba de la huella del plástico en los 70s? No, 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 cuando éramos chicos, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos. Mi mamá creo que fue pionera, porque sí, era muy ecologista, antes de que no existiera. Un día nos compró unos cuadernos reciclados, todo en la escuela llevaban escribe, y nosotros llevábamos unos como color así, como color reciclado, y ¿qué le pasa a tu cuaderno? ¿Por qué no está blanco? Y mi mamá era porque había querido ahorrar, y mi mamá hacía un ejemplo rola. Le compró unos de papel revolución. Mi mamá fue ecologista antes de que existiera el ecologista. Pues hablando de reciclar y eso, fíjense que en las botellas, en todas las cosas de plástico, van a encontrar un triangulito que tiene un número. Mientras más bajito es el número, es más fácil que ese plástico se pueda reciclar. Entonces, ya empiezan a rechazar cualquiera de cuatro para arriba, porque va a ser basura y va a durar miles de años. El unicel que decíamos tiene el número seis. O sea, no hay manera. O sea, ya hay seis veces que ya le dieron vuelta. Porque cuesta, contamina más y cuesta más trabajo y dinero reciclarlo que dejar a esperar a que un día desaparezca. Entonces, ¿qué serán siete? ¿Quién sabe? No, pues quién sabe. Dice aquí, es on other. En Algarabía, en Algarabía hemos publicado muchas cosas, y justamente en una Algarabía que dañanarás, publicamos lo de la isla del plástico. Ajá. Que está, hay varias islas, ¿no? Pero la más grande está en el Pacífico. No sé bien por dónde ande ahorita. Es una isla que se, exacto, que se generó, a ver, bueno, cuéntalo tú. No, pues simplemente de tanto plástico que se va tirando. El plástico flota. Flota y se va juntando. Se va uniendo, 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 uniendo. Y ahora tiene la superficie, yo creo que de Tlaxcala. Es enorme. No, más más. Dicen que era del tamaño de Alaska, creo. Ah, carajo, Alaska. No, no, no. No, no puede ser. No, no. Se vería en un mapa, ¿verdad? Se vería. Bueno, pero ya, si seguimos tirando el plástico, se va a ver, definitivamente. Sí, seguro. Y además está llena de bolsas, de plásticos, de mierda y media. No, y luego está toda la onda, cuando lo usamos para comer, el microplástico, o sea, con el mismo calor, el mismo desgaste del tenedor, etcétera. Claro, eso se va al aire. Se va al aire y lo comemos. Cuando conocen, todos, hoy día, todos nuestros cuerpos están llenos de microplásticos. Oigan, como ven que algo está bonito, el popote, el popote. Ya, desechado, ese sí, desechado, va. Era una tontería, ¿no? Así. Desechado, va. Yo tengo mi popote, a mí me gusta el popote, entonces tengo mi popote de metal, que me regalo por la chica. Ah, muy bien. Oigan, pues ahora nos vamos a una cápsula, cápsula. ¿De plástico? No, no, no. ¿De qué vas a hablar? No es plástica. Son datos que siempre traigo que gustan mucho. Ajá. ¿No? De hecho, hay mucha gente a ver el programa, nada más por tu dato. Exactamente. Sí, está esperando todo el tiempo a ver el programa. Fíjense que de los aeropuertos más importantes del mundo, está nombrado por un, tiene el nombre de uno que se dedicaba a tirar aviones. ¿Cómo? Sí, es el aeropuerto Edward O'Hare en Chicago. Edward O'Hare fue piloto en la Segunda Guerra Mundial y de repente, hasta el destino, se quedó solo y le salieron seis casas japoneses en la guerra en el Pacífico y se echó a los seis japoneses en un dos por tres. Se volvió héroe, era de Illinois, se volvió héroe y le pusieron al aeropuerto de Chicago, Edward O'Hare. O'Hare. Miren, datos curiosos, datos justos, datos divertidos que se van a encontrar solamente en algarabia.com, que tienen que entrar, y en este programa Algarabia TV por el 22. Seguimos. 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 Gracias por ver el video.